¿Qué está pasando? Ser católico, estudiar Entonces, ¿qué me deja a mí esto dicho? Que entonces el cristiano es evangélico porque no estudia El que es evangélico hoy por hoy porque no estudia Biblia Exacto Si usted estudia Biblia, usted no fuera evangélico La madre del mundo evangélico o de la iglesia protestante, ¿quién es? La iglesia católica Porque de ahí nace Quien asienta la base de lo que usted cree como evangélico es la iglesia católica Ay, Dios ¿Por qué tú crees como evangélico? Porque la iglesia católica lo estableció así Yo repito, ¿por qué muchos evangélicos se están volviendo al catolicismo? ¡Gracias!